La Laguna de Bacalar El cambio se realizó en 48 horas, de un azul turquesa al verde y finalmente al color marrón. Una semana después quedaban pocos espacios azules dentro de la laguna. Uno de los aparentes signos de la restauración de la laguna es la aparición de los caracoles chivitas, mismos de los que se alimentan las aves migratorias y representan el bienestar de la laguna. Pero ahora decenas de ellos comenzaron a pudrirse en las propiedades frente al mar. Lo que significó que esta vez no sería igual que antes. Especialistas aseguran que es difícil construir una economía turística en auge sobre una atracción ecológica sin destruirla. Bacalar es un lugar dedicado al turismo, una plaza central, restaurantes y tiendas que cuando baja el calor son altamente visitadas, cuyas actividades económicas se habían visto detenidas por la pandemia y con el reciente cambio de la laguna están intensificando la crisis. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.